Que no se apaguen las brasas, Tito, donde hubo un fogón prendido, que solo soy el chasquido del revén que campo afuera, que tu guitarra viajera en dulce la melodía y que viva la patria mía en esta fiesta, campera. Yo siempre le vi a cantar, tanto a uno como a otro, tanto al jinete y al potro y al que viene a improvisar. Qué lindo poder dejar un canto como mi aferro al tropicero, al cencerro, que todo canta doterina, quien enseña a la madrina y hasta él se entiende un cencerro.